En esta información de los 7.90 de Muneraisman Radio estamos con Hernán Darío Gómez, técnico del cuadro deportivo independiente Medellín, el equipo del pueblo S.A. Hernán, viene ahora un compromiso doblemente para la independiente Medellín. Es millonarios, es ganarle, es igualarlo en puntuación y dos técnicos que estratégicamente trabajan muy parecido, con una diferencia de Medellín que está en lo físico, creemos que al 100 y demostrando las condiciones como se hizo en el compromiso antiamérica de Cali. Hablemos un poco sobre ello y saludo cordial. Bueno, pues ahí está. Vuelvo y repito, como en las anteriores ruedas de prensa, sea Millonarios, sea Alianza, sea Juniors, sea América, sea Envigado, sea el que sea, no es partido fácil. Son compromisos difíciles. Hay que trabajarlos siempre al 100 y nosotros aquí estamos tratando de mejorar todos nuestros movimientos en defensa, movimientos en ataque, independiente del rival. Todo el mundo sabe que ir a sacar un resultado en Bogotá a Millonarios es de lo más difícil, por todo, ¿no? Por la institución, por la altura, por su técnico, por sus jugadores. Cualquier resultado es normal con Millonarios. Pero Hernán, de todas maneras es importante lo que está cogiendo el equipo de equilibrio. En ataque, no le están marcando goles hace cuatro partidos y un independiente de Medellín que tiene una gran ausencia para este servidor. Adrián Arregui, ¿quién sería el reemplazante de él? Mira, Cosadita, Medellín hace varios partidos, viene cogiendo ese estilo que jugó contra la América. Lo que pasa es que a la América le ganó. Entonces la gente habla bajo el resultado de haber ganado. Pero nosotros aquí hablamos bajo el trabajo que hace en la cancha independiente de ganar o no. Pues Medellín, para mí, ha tenido mejores partidos y no ganó. Entonces, eso es relativo. Eso hay que ganar, hay que meter el balón y se va a hablar muy bien, aunque no se juegue bien. Sí, ahí estamos trabajando. Está Kevin, está Kevin, está Juan Carlos, está Kevin, Juan Carlos, sí. Profe, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? De Inicierra, del diario BAS. Profe, preguntarle si ya tiene disponible a Vladimir y también qué significaría entonces ganarle a este millonario de Gamero bien trabajado. Si para usted fue espectacular ese triunfo ante la América del profesor Osorio, creo que significaría ganarle pues esta partida al profe Gamero que trabaja bien, que como decía Posada, son equipos como prácticamente como espejo. Trabajan así y si ven muy diferente a este millonario que tenía Chicho Arango, a este que trabaja con Mojica, que cumplen funciones diferentes, pero pues que están ahí como en esa zona de generación, profe. Muchas gracias. Bueno, mira, no es solo ganarle a millonario. Aquí ganar un partido lo celebramos con mucha alegría porque no es fácil ningún equipo. Entonces, si le vamos a ganar a millonarios, sería tan importante como cuando le ganamos a Alcaldas, como cuando no hemos ganado más. Pero sería un orgullo, sobre todo porque considero que en este momento los dos finalistas fueron el profe Gamero y el profe Hernán Torres. Para mí siguen siendo los que ganan, los que llegan a finales son los mejores. Ganarle a un técnico de tanta capacidad también es un orgullo. O un equipo de tanto prestigio sería un orgullo. Pero te lo digo verdaderamente, ganar un partido aquí en Colombia se volvió la alegría más grande. Independiente de lo que diga la gente y lo que opine todo el mundo, para nosotros es una alegría ganar, porque nos ha costado ganar. Profe, lo que ha visto este millonario es sin Chicho Arango, ahora con Mojica y Vladimir como si... Bueno, ayer McAllister cuando se tiró a la mitad, uno por los costados, se le vio un poquito más de posesión. Mojica es un hombre que abrió bien la cancha. Es muy importante el lateral derecho, Román. Román es que se llama, ¿cierto? Román. Y Uribe es un hombre que siempre está por ahí rondando el área, es goleador. Se arma muy rápido para defender, no da espacios, se defiende bien, es ordenado. Entonces, yo creo que millonario es más que un hombre, como Chicho, que es importantísimo para cualquier equipo, es más equipo que un jugador. Vamos con Julián Cárdenas y luego con Haider Escobar. Profe Hernán, un gusto saludarlo. Todo excelente, gracias. Melo. Profe, usted en la entrevista contra la rueda de prensa, contra la equidad, nos dijo que la posición ideal, reemplazando a Reggie, era Miguel Camargo. ¿Por qué para este partido que le preguntó Posada no lo ve como influyente para esa posición? Muchas gracias. Porque yo a Camargo lo utilicé por banda en Panamá y lo utilicé por 10, por cerquita, o sea, con mucha movilidad, más bien con un desorden ofensivo. Y él es capaz después de buscar el orden defensivo. En esa época jugaba, la Copa de Hora lo jugó por banda. Y estoy hablando con él y en los últimos tiempos estuvo jugando ahí, ya como que se acomodó más a eso. Entonces, no tiene ya esa agresividad, esa dinámica de venir a estar trabajando en esa posición donde nosotros tenemos mucha exigencia con esos dos jugadores, porque prácticamente nosotros jugamos con cuatro delanteros. Entonces, si es por banda, me empecé a acordar de él, a ver videos de él. Y me parece que es un hombre que nos puede dar una mano importante por banda. Entonces, lo saqué ya de ahí esa posición. Muchas gracias, hermano. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda Haider Escobar de Minuto 30. Profe, usted ha sido enfático en que ganarle a todo rival es muy importante, independiente del nombre. Pero este juego es muy importante, no solo por el rival, sino porque marcaría un ingreso al grupo de los ocho, que me imagino que es trascendental para ustedes. Entonces, ah, sí, Haider, en ese caso, sí, en ese sentido, sí, no, por todos los sentidos, Haider. Porque si nosotros no le ganamos a América, estaríamos en la lista de los cinco que echaron. ¿Sí me entiendes? Así está el fútbol. Entonces, tenemos que sumar para podernos meter entre los ocho, Haider. En ese sentido, es muy importante el resultado de tres puntos. Seguimos con Héctor Agudelo, el grillo, luego Juan Pablo Rúa, y después José Luis Alarcón. Hernán, buen día. ¿Qué más, Héctor? Bien o no. Bien, igual. Para nadie es un secreto que enfrentar a Deportivo Independiente Medellín hoy tiene un elemento extra, y es enfrentar a Hernán Díaz Gómez, y por eso todo el país habla de Independiente Medellín hoy. Ganar de local hoy en día es un problema. De cincuenta partidos, de locales, únicamente han ganado veinte. Se dice que este millonario hoy no juega por fuera. ¿Estás esperando un partido por dentro, o cómo estás esperando plantear el partido en Bogotá? Héctor, sí. Este millonario abrió las canchas con Román y Mujica la abrió bien. Y por momentos McAllister quiso triangular en el centro, en anteriores, como se habla ahora. Pero al final lo vi llegando al fondo y tirando mucho centro, ¿no? Porque de verdad que el trabajo táctico de Bogotá fue espectacular. Se veía bien uniforme ese equipo, bien trabajado. Nadie le va a decir que es defensivo, porque no es bolillo. Pero un trabajo espectacular, donde limitó mucho y puso a pensar mucho a millonarios por dónde le trabajaba esa zona. Y esa zona a veces cuando hay atención y concentración, Héctor, se hace muy difícil, se hace... Ahí no puede haber intensidad ni velocidad, que es lo que yo le digo. Ahí no hay intensidad ni velocidad, por eso Millonario no se vio rápido. Porque la zona que hizo Alianza fue espectacular. Entonces, nosotros en ese sentido vamos a mejorar lo nuestro, Héctor, conociendo que Millonario puede trabajar por los costados y que tiene por bandas y que tiene a McAllister que al final lo tiraron al centro. Puede elaborar, entonces tienes que ocupar bien la cancha, Héctor. Tienes que ser muy atento y muy concentrado porque es un equipo importante, bueno, está arriba, fue finalista, tiene gran técnico. O sea, es un equipo favorito estar otra vez en las finales. Entonces, nosotros tenemos que mejorar mucho lo que hemos venido haciendo y si tenemos opciones, meterlas para poder ir mejorando. Gracias. Gracias, Jonathan. Cordial saludo, profesor Hernán Darío Gómez. Los saludo a Juan Pablo Ruajiménez de aquí en Trenos de los 790M. ¿Qué concepto tiene? Los jugadores que ya se hacen parte del Deportivo Independiente Medellín están entrenando con el equipo. El defensa central Guillermo Tehue y Diego Erazo. Y se los va a tener en cuenta para este semestre. Muchas gracias. ¿Qué? Bueno, está entrenando. ¿Qué? Guillermo Tehue y Diego Erazo. Diego Erazo sí está. Tehue no. Bueno, a ver. Erazo es un jugador del Medellín y pues está por ahí en posibilidades de ir a Brasil. Apareció ayer y es un muchacho importante. Está inscrito por el Medellín y bueno. Y el otro muchacho Tehue no ha aparecido. Nosotros estamos completos. Es una nómina. La nómina que nosotros tenemos es la que actualmente está funcionando. Por ahora son muchachos que han tenido dificultades y que son del Medellín. Y lógicamente el Medellín tiene que abrirle las puertas y trabajarlas. Vamos con José Luis Alarcón. Hola, profe. ¿Qué tal? Abrazo grande. Profe, ya sabemos lo importante que es el triunfo para el Deportivo Independiente Medellín. ¿Usted cómo lo cita durante este torneo y pues con la salida de cinco técnicos de menos de cinco fechas? Pero también vale la pena resaltar lo importante que fue ese triunfo para el América, con el América en el aspecto psicológico para los muchachos que venían de empate, de empate. De esa situación a veces es un poco tensa, sabiendo que están haciendo un muy buen trabajo de la parte táctica. Pero ¿cómo alimenta de lo anímico, de lo psicológico ese triunfo ahora para enfrentar un duelo tan importante ante el equipo de Gamero, profe? Hola, José Luis. Sí. A ver, aquí el equipo nunca cayó y en ese momento sigue igual de tenso y presionado, independiente de haber ganado América porque no está entre los ocho. Y porque este torneo tan corto, José Luis, es muy difícil para el futbolista no vivir pensando en si clasificamos o no clasificamos para los técnicos. Entonces nosotros en el momento en que no ganábamos siempre fuimos optimistas, optimistas de que cuando va a llegar el momento en que vamos a ganar, pero que el trabajo no lo podemos demeritar, o sea, tenemos que creer en él, tenemos que trabajarlo duro, tenemos que mejorarlo, tenemos que informarlo bien. Y ellos lo tienen que interpretar bien y lo venían interpretando bien por momentos en partidos y recibiendo muchas críticas. Y bueno, sabes que a veces somos carne de cañón para los que les gusta destrozar. Es como por ejemplo, mira que es por el torneo. En este torneo, como decimos José Luis, ya echaron cinco técnicos y ya van a contratar otros cinco técnicos. ¿Será que les van a cambiar la nómina o será que tienen la varita mágica para que esos equipos que cambiaron técnicos lleguen al título? Entonces son cosas que uno dice, ¿por qué? Cinco partidos echarse un técnico y el que entra, entra con la misma nómina. Pues ojalá a los que entren les vaya bien, porque siempre les deseo lo mejor a los técnicos. Y esa es la vida que estamos llevando aquí con este torneo tan corto, José Luis, donde si nosotros nos ganamos América, estaría en esa lista yo también. Para mucho, ¿no? No para el presidente ni para Raúl, porque aquí ellos están en un apoyo total hacia este trabajo y tienen credibilidad. Pero para mucha gente, uf, no le ganamos América sin perder, con un gol en contra. Campeones hace dos meses y no le ganamos América, estaría en esa lista. Entonces el equipo está siempre presionado, José Luis, siempre presionado a ganar, a hacer las cosas bien. Y no solo esto, sino todos los equipos, José Luis. Usted mira la tabla y estamos otra vez ya pegados. Cualquiera entra al octogonal, cualquiera queda fuera del octogonal. Entonces, la presión va a ser la misma, aunque ganes. Si hay más tranquilidad y más alegría, pero sigue la misma presión. Ahora vamos a ir a Bogotá, José Luis. Dios quiera que ganemos o que traigamos un buen resultado, porque aquí es decir que un empate es ser pesimista, pues es un peligro. Pero si vos empatas con Millonario en Bogotá, es sumar, que no es muy normal. Pero si vos no ganas, aquí no va a entrar en crisis. Pero después va a ser afuera para mucha gente, va a ser crisis, ¿no? Entonces, hay alegría cuando se gana, pero no se sale de ese estrés. Gracias, profe. Seguimos con Arley Cardona y luego Juan Pablo Álvarez. Bueno, gracias, Jonathan. Un placer. Un saludo para Hernán y para toda la familia Roja, hombre. Hernán, estaba escuchando ahora la pregunta de Héctor. Y me parece muy importante el dato que da Héctor de los porcentajes de los partidos de local tan bajos. Pero, hombre, yo sí quiero ir un poquito más allá en el tema. El gran compromiso de los equipos en el fútbol es ganar de local, ganar en casa, que la gente lo disfrute. Conseguir resultados de visitante, pues hay que ir a pelearlos, a lucharlos. Lo que pasa es que yo no sé por qué se está agarrando una moda de que ganar de local se volvió tan complicado, Hernán. Yo creo que para eso está uno, para descifrar también a los rivales, para superar a los rivales. En ese orden de ideas, estás disfrutando los partidos de local del Medellín o los estás sufriendo. ¿Cómo es la situación anímica tuya en este momento, profe? Un abrazo grande. Hola, Arley. No, pero es que empecemos que ahora sin público no hay ni local ni visitante. Es la misma vaina. Tal vez puede ser un poquito visitante en Bogotá y en Barranquilla. Y en las partes de calor, depende del horario y en la altura. Puede ser un poquito. Pero no, en este momento no hay diferencia, no la veo la diferencia. Disfrutando. Yo disfruto cuando vengo a entrenar, disfruto cuando voy a los partidos. Ya tengo una mentalidad distinta, ya es un tiempo recorrido, es una experiencia, es una hoja de vida importante. Entonces, tengo un cuerpo técnico espectacular. Tengo unos jugadores que están entendiendo. Entonces, eso es lo que uno disfruta. Arturo Bustamante decía, él fue el clóricamente. El fútbol es muy bueno hasta cuando llegan los partidos. Ahí es donde practica el fútbol. Pero no, yo ya no paro bolas. Peleo y tiro pullas ahí, pero mi vida es buena, mi vida es bien. Estoy tranquilo, no tengo problemas, estoy bien de salud. Entonces, es la vida, es los momentos que he vivido ya, Arley. Yo estoy bien y estoy contento acá. Juan Pablo Álvarez. Gracias, Jonathan. Un saludo especial para el profesor Hernán Darío. Te habla Juan Pablo Álvarez. Bueno, profe, ahora le hablaba a Germán sobre ese balance de defensa-ataque que se encuentra o que tiene el equipo en estos momentos que logró mostrar mucho más frente al América. Solo que se consiguió el triunfo. Pero bueno, cómo seguir manteniendo ese ritmo desde la parte táctica y cómo desde eso mismo fortalecer esa dupla Cambindo-Buletich en el ataque. Gracias. Un saludo, Juan Pablo. Perdone que no los esté mirando a ustedes porque estoy viendo aquí que ya empezó el entrenamiento. Primero, es seguir manteniendo esa condición física que tiene el equipo en el momento. Después, que no se nos lesionen mucho los jugadores. Porque eso ha sido fundamental. Cuando un futbolista está bien físicamente, toda la información que se le dice en el entrenamiento, baila, la lleva a la cancha y la hace perfecta porque está seguro, fuerte. En este momento hemos hablado de que los futbolistas son atletas ahora. Entonces, esa es la primera situación para poder tener el trabajo que hace uno con todos los equipos que enfrenta. Tener esa intensidad para recuperar el balón, tener esa velocidad para atacar al contrario, tener elaboración cuando el contrario no te dé espacios. Todas estas cosas, la prioridad es la buena condición física porque son jugadores de fútbol y saben jugar al fútbol. Entonces, prepáralos bien físicamente y te van a interpretar bien lo que informan en la semana. Lo de Cambindo y Buletín, se hacen muchos trabajos de movimientos con ellos para que no se estorben, para que no tengan dificultades, para que alguno esté siempre libre. Hay muchas cosas que hemos venido trabajando que no sé si el tiempo las dará y si ellos la van a interpretar de la mejor manera. Vamos con Laura Cuellar y cerramos con Cristian Valencia. Gracias. Hola, profe, buenos días. Yo quería preguntarle dos cositas rápidas. La primera, pues Millonarios viene de empatar gente de Alianza ayer, pero no le alcanzó para continuar en la Copa. ¿Cree que eso les va a pesar para este compromiso? ¿Van a ir con todas sabiendo que les queda solamente una competencia? Que por el contrario, de pronto van a llegar cabizbajos y se van a notar eso en la cancha por la eliminación. Y la segunda, pues después de conseguir la primera derrota en Liga y además de escuchar, me imagino que se enteró las palabras de Juan Carlos Osorio pospartido cuando dice que se enfrentó al mejor equipo tácticamente hablando en el fútbol colombiano. ¿Qué opinión le merece eso, profe? Gracias. Pues siempre el agradecimiento a Juan Carlos. Ustedes saben que Juan Carlos y yo tenemos una buena amistad ahí. Y nos alabamos el uno al otro, pero no nos decimos mentiras. Sí, sentimos lo que decimos, lo sentimos. Y para mí es, imagínese, me da mucha alegría que haya un técnico cualquiera. Bueno, cualquiera, cualquiera pues. Juan Carlos no es cualquiera, pero cualquier técnico que diga que Medellín tiene algo bueno para uno es alimento, es alegría y es sentirse bien. Y lo de millonario no. No, yo creo que los jugadores ahora, millonarios antes, al contrario. Millonarios ya está en la liga, ya no está pensando en la copa y los resultados, pues me imagino a Alberto Gamero, a sus jugadores, pensando cuándo será sábado para sacarnos esta derrota o esta eliminación. Entonces están más comprometidos y así se piensa, ¿no? Cuando uno pierde, no es la hora que se da el otro partido para buscar el triunfo. Cerramos con Cristian Valencia. Profe, muy buenos días a usted y a todos mis compañeros. Felicitarlo por la victoria frente a la América de Cali. Profe, ¿qué cree usted que se debe implementar para vencer a un rival como Millonarios de Alberto Gamero? Muchísimas gracias y feliz día para todos. Hola, un abrazo. Cada día hay que mejorar. Cada partido hay que mejorar. La concentración, cada partido tiene que ser más. La continuidad en el trabajo tiene que ser más. Entonces, todas esas cosas suman para sacar los resultados. Sobre todo, hay cosas que uno a los futbolistas le ve aquí. Cuando ellos llegan al camerino y se van a enfrentar a Deportivo Tapita, uno ahí mismo se da cuenta. No tienen susto. Están contentos. Hablan, bailan, cantan, música. Pero cuando van a enfrentar a Millonarios, desde el bus se siente serios, callados, pensativos. Y se arreglan rápido. Y se muestran pensando en el partido, lo que les dice el técnico, lo que es el contrario. Eso es lo que a un técnico le dicta, que el equipo está para ganar, está para ser serio y está para interpretar, como lo dije anteriormente, todo lo informado en el entrenamiento. En eso hay que tratar de cambiar la mentalidad. Yo le digo a los muchachos, ¿por qué no se ponen una venda en los ojos y hacen el trabajo que hacemos durante la semana, independiente del que tengan al frente? Y verá que todo les va a ir mejor. Y así estamos.